Bienvenidos un día más Bienvenidos un día más a mi canal Mi nombre es Marcos Alberca y hoy vamos a hacer Un vídeo de Street Photography Estoy con Soul, que es otro fotógrafo, quizá le recordéis Porque ha salido en capítulos anteriores como El de Nueva York ha salido Hemos hecho una exposición Es verdad, en la exposición, en 2 de Nueva York El caso que ya por fin nos hemos decidido Hacer un vídeo juntos haciendo Street Photography Así que nada, vamos a ello Ah bueno, espera, primero van a verlo también En primera persona, vamos allá La estructura del vídeo va a ser de la siguiente manera Vamos a hacer 3 rondas cada uno, es decir, voy a empezar yo Haciendo fotos durante unos 15 minutos Luego lo hará Soul, luego yo y así 3 veces cada uno Y a su vez vamos a daros unos consejos Para que podáis hacer Street Photography Y en qué nos basamos, cómo nos inspiramos Y cómo hacemos nuestro trabajo, así que nada más Empiezo yo y vamos a ello, seguidme Vale, voy a empezar yo y me he fijado que justo ahí Da el reflejo del sol en el cartel Y está brillando un montón el suelo, hay una sombra Así que voy a esperar a que pase alguna persona Que me parezca medianamente interesante y haré una foto Eso sí, muy disimulado no voy Ojo, si me pongo aquí igual no me ven Hay un buen plano, solo falta una persona En este tipo de vídeos sí que es muy clave Estar súper atento a todo Hay un problema ahí, es que hay un sitio que me mola Y hay un señor que mola un montón Pero dudo muchísimo que vaya a pasar por el sitio Así que una de dos, o persigo a ese señor o espero aquí El sitio se va a quedar siempre Así que voy a por el señor, creo Ah, mucha gente Oh, ese señor mola Voy a por ese señor Oh no, es contador tú Es un rayo Tú, 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 vamos a ver No sabía que estaba en el Tour de France Madre mía Mira, hay un señor con una boina, tío Se mola ¿Me está pillando? Puede ser Va a salir por el medio A ver, tampoco soy científico Pero juraría que me ha visto Ah, mira que sigue ahí, espérate Es muy rápido, tío Vale, no, pero ha salido bien La gente en moto es interesante, eh, definitivamente Creo que me han pillado, eh Parece que estoy aquí con el radar, tío A ver si he saltado a la velocidad de alguien, eh Pillando matrículas Vale, pues ya he acabado mi primera ronda Ya habéis estado viendo las fotos en pantalla Y ahora te toca a Soul Yo he estado utilizando un 105 milímetros Es decir, como un teleobjetivo que se ve bastante lejos Tú creo que llevabas uno más corto Un 35 Así que él se va a tener que acercar un poquito más a la gente Te cedo esto Hombre, a mí me gusta acercarme a la gente, la verdad Ya que Marcos usa un objetivo que es así Y desde mi casa puedo llegar a la gran vida Pues yo me voy a acercar La verdad es que pensé que iba a estar entrando el sol, eh Pero no entra mucho sol, eh Tú como está tan lleno de coches esto, tío A ver, la verdad lo que a mí me gusta no es No es más rollo como Marcos Que se quede en una zona Me gusta moverme Si tengo que ir a la zona 20 veces Prefiero ir a la zona 20 veces Pero nada, voy a ver si está entrando el sol por ahí Por abajo, por la calle Que me va a parecer mejor Me voy a ir al paso de cebra del fondo ¿Has visto? Así Como un freeze Se me ha quedado mirando con una cara Pero bueno, de esto se trata De hacer fotos Vamos a ir a esa calle Que está entrando el sol Y aquí lo que yo diría O lo que haría Uy, que me dan Aquí miraría alrededor Y diría Ese fondo me gusta más No, me gusta más ese fondo No, me gusta más el del sweeps Entonces aquí yo elegiría Y lo que tienes que hacer es con tu cámara mirar Medir luz rápido Y dirigirte al sitio Para ver si encuentras una situación Un sol y sombra que te guste Ya todo es probar en verdad Así que vamos para allá Y a ver qué sale Ahí está Tenemos una Vamos aquí al paso de cebra Que os va a molar Ahora sí que me ha gustado Bueno, pues creo que por aquí ya Hemos finiquitado Y creo que mi ronda está finalizada Vale, es mi segunda ronda Y voy a cambiar de objetivo Voy a pasar de un 105 Que es un teleobjetivo A un 14 milímetros Que es un gran angular Voy a innovar un poquito No es lo normal hacer street Porque me tengo que poner aquí De cerca Para hacer la foto a alguien Pero voy a captar también Un poco lo que es la ciudad Algunos coches Y a probar Vale, me tengo que poner Bastante cerca De todo para hacer una foto Así que Preparadísimo Me va a dar un poco de vergüenza Meterme en la cara de alguien Así a hacer una foto Ojalá pasase alguien por aquí En traje Justo adelante, tío Las probabilidades 1% Tío, esta escena es perfecta O sea, es que es un escenario increíble Me falta un buen protagonista Y ya ¿Dónde está DiCaprio, tío? Cuando se le necesita Un tío en traje Va muy rápido Está dirigiéndose a un fondo Que no me gusta Así que No me compensa Mira a este señor leyendo Uy, creo que me ha pillado poco Oye, aquí entra un rayo de luz interesante Nada, igual A esperar que alguien en traje Vuelva a pasar Y si fuese con un paraguas Mejor Pero no está lloviendo Así que Volveré a poner una fila de conos, tío Por toda la calle Que todo el mundo pase por aquí De uno en uno Bueno, me sirve Vale, voy a pillar el 35 milímetros Que ya se me está quedando esto demasiado Demasiado amplio O sea, estoy sacando demasiadas cosas Y quiero centrarme más en las personas Estaba pensando Y si entro por aquí A encontrar algo Pero... Pita, pita, pita No ha funcionado la jugada de girarse Es que estaba justo caminando el señor para allá Y me he cruzado con este Y digo, a ver si puede pitar con el silbato Y se gira Pero no se ha girado Me ha gustado Al final le pilla de espaldas Con el cartelito Así que guay, guay, guay Vale, pues nada Ahora le toca la última ronda a Soul Así que venga Te cedo el relevo Voy a ir al callejón Al callejón de Agón Y el semáforo me lo permite Y este reflejo nunca falla Bro, lo que pasa es que está reventado ahora Pero vamos a quedarnos aquí en el reflejo este Estoy esperando a ver si pasa algo interesante por aquí Pero si lo veo gente en chándal No me gusta nada ¿Dónde está la gente con sombreros, tío? Que viste bien El callejón nunca falla Pero hoy me está fallando Y me voy a alejar Y voy a sacar desde atrás Esta es siempre la que digo yo La que más me recuerda a Nueva York, eh Lo digo en plan Como si haces la foto bien de frente Una más, una más A ver si me miro Me miro Le he hecho un bug, eh Voy de vuelta al callejón A ver si me vuelva a pasar alguien interesante así Mira, con la lucecita de la moto Esta me gusta, eh Bueno, como creo que ya tengo las fotos 15 minutos no da tiempo a mucho Tengo tres fotos que me gustan Así que cambio de ronda para el Marcos Vale, vamos a hacer la última ronda Ahora ya sí que no hay nada que perder Vamos a ir a por la fotografía No cualquier fotografía Vamos a ir a por la fotografía Voy a intentar hacer la mejor De todas las rondas que he hecho Así que vamos a caminar bastante A buscar cosas interesantes Y a ver qué sale Vale, a ver chicos Hay un coche aquí Le voy a pillar una foto Por la ventanilla No, se me pira Vale, vale, vale Vale, la tengo, la tengo Se ha enfadado un poco Nah, sale feliz, sale feliz Hostia, que me mato tú Alguien me ha puesto en la trampa Seguro que ha sido Soul, tío Me está boicoteando mi ronda Realmente me estoy moviendo por aquí en círculos Porque es que la luz de aquí es brutal O sea, me está molando Me gusta el tema de la línea Por ejemplo en el suelo Lo malo es que no hay paso de cebra ahí Y no va a pasar nadie por ahí Pero, ojo, una moto o algo, sí Mira, allí también da el sol Vamos para allá Bueno, le voy a pillar a alguien en una bici, tío Que vaya muy interesante Nah, me atropellan mucho Si voy por aquí rápido A ver, es que está este coche Ah, mierda, ya empiezan a avanzar, tío Esto es lo malo de Street Photography, tío Que o haces la foto o se te va Hay muy buena luz, eh Mira, hay un pavo ahí con casco y traje de la moto Mira, este hombre se está haciendo una foto a la tarde Voy a hacer una foto a la foto Tiene una luz perfecta Mola un montón Mira cómo mola Me parto, tío Es que estoy todavía enmarrando En plan, estás ahí con tu moto así esperando a que se pongan verde Y viene alguien a hacerte fotos Y tú, no, no, sigue posando Hay una luz increíble Voy a intentar hacer un barrido A ver qué tal sale Así que, velocidad baja Oh, ha quedado perfecta, tú Eh, yo a este hombre le he hecho una foto Perdona Hola Ibas en bici y te hice una foto por si la quieres que te la mande ¿Quieres la foto? Es por gratis Vale, pues ya ha acabado mi ronda Qué fuerte que le haya hecho la foto a este hombre hace como 10 minutos que llevo aquí Y de repente le he visto pasar y digo, es él Le he dicho que le he mandado las fotos Me ha dicho que le ha gustado Me ha seguido en Instagram y todo Así que, súper majo Así que ahora ya le damos el turno a Soul Que ya es el último turno de todo el vídeo Y después nos despedimos Vamos a ello, chavales Una cosa voy a decir El marco no se ha dejado sin plus, eh Que lo sepáis Puedes enseñar O sea, lo ha gastado él Y encima está a reventar de gente Que es un aburrimiento Enfoque continuo, mira Voy a sacar caras Mira, este señor A veces le silbo para ver si mira Pero no mira ¿Has visto cómo disimulo? Poco a poco Para que no me mire Me sigue mirando Pero ya se lo ha echado Vaya cazada, maestro Voy a hacer una foto aquí En el medio de la Gran Vía Porque la atardecer Y la luz que está entrando En los edificios me gusta Nice Damos por finalizado el reto Está muy lleno de gente Estoy intentando hacer una foto La cual no puedo hacerla Porque está petado de coches Así que lo damos por finalizado Os voy a dar tres consejos Para mí esenciales Esenciales para la fotografía de calle Y el primero la verdad Es que os diría Que tengáis paciencia Que no todo sale en 10 minutos Tú sales a la calle Y piensas que te va a salir Una foto de street Que a ti te puede gustar Y a los demás también Pero que tengáis paciencia Yo he salido tardes y tardes y tardes Y no he hecho nada que me gustase Así que os diría Que tuvieseis paciencia Es el primer consejo El segundo consejo es Yo siempre me ubico en una zona O digo voy a ir a esta parte De la Gran Vía Miro un poco Veo cómo está la luz Veo cómo no está Entonces suelo a veces quedarme En un sitio que yo quiero una foto Y me suelo quedar ahí 10 minutos 15 20 Una hora Ha pasado la situación que yo quería O una situación nueva Y es lo que creo que haya pasado Tengo la foto Me voy Pero tiene que ver con el primer consejo Paciencia Y saber elegir Y el tercer consejo Os diría que buscarais una persona Un personaje Una chica Un chico Me da igual Pues simplemente que Cojáis ese chico Y le sigáis toda la calle Hasta que tengáis la foto Y el encuadre que vosotros queréis tener Os voy a dar también 3 consejos A la hora de hacer fotos De street photography ¿Vale? El primero sería que Supieses dominar vuestra cámara Ya que tenéis que tener ajustado Todo antes de hacer la foto No es lo mismo que veas Algo que te gusta Que está durando un segundo Y tener ya la cámara ajustada Frente a tener que sacar la cámara Ajustar todo Según la luz que tengas Intentar disparar la foto En un segundo Porque no te va a dar tiempo Así que ya sabéis Dominar la cámara Practicad Y así en el momento de la foto Ya tenéis todo ajustado Y simplemente disparáis El segundo consejo Es que le echéis cara Básicamente Porque hay veces Que veis algo Que ocurre muy rápido Es un instante Y si os pensáis Si hacer la foto o no Vais a perder la oportunidad Y el tercer consejo Es que pensad Que mucha gente Está haciendo street O simplemente Si vais sin pensar Diciendo Solo voy a captar Las oportunidades Y las acciones Que estáis viendo No estéis pensando Tanto en la fotografía Esto no deja de ser un arte Entonces Cuando vayáis a hacer fotos de street Como si estuviese el momento congelado Y os toméis el tiempo Para coger un encuadre Una iluminación Y una composición interesante Es decir No hagas una foto Directamente y como salga Porque hay muchas formas De hacer la misma fotografía Así os aseguráis De que no solo el momento Sea interesante Sino de que vuestra foto También lo sea Bueno chicos Pues ya hemos terminado Nuestras rondas Así que hasta aquí El vídeo Buen trabajo Todavía no lo he visto Pero ya lo veré en el vídeo Supongo Y nada más Deciros que Soul va a estar dándole caña A su canal También va a estar subiendo Cosas de fotografía Así que os animo Que le sigáis en sus redes sociales Porque vamos a estar trabajando En un montón de vídeos Y fotos juntos Al igual que también Os voy a dejar En la descripción Mis redes sociales Para que también me sigáis Porque he estado también Haciendo un montón de contenido Durante las rondas Que él ha estado haciendo fotos Yo he estado grabando Algunos reels y tiktoks Así que también os animo A que os paséis a verlos Queremos ver también Vuestras fotos de street Así que espero que las pongáis En el hashtag MarcosAlberca Y nos meteremos los dos A ver las fotos que habéis hecho de street Y poco más chicos Quiero que me dejéis también En comentarios Si os ha gustado el vídeo Que foto os ha gustado más Nos despedimos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima